En el informe semanal de la Gobernación de Loja, el día lunes, en el programa radial Loja Habla, se trató el tema El Día Mundial de Sida, en donde el Dr. Jorge Yaruqui, director de la Unidad de Atención Integral a Personas Viviendo con VIH-Sida, explicó los beneficios a los que pueden acceder las personas afectadas por esta enfermedad desde el Ministerio de Salud. Tenemos que reconocer, digamos, primariamente lo que es el apoyo, la apertura que hemos tenido con los directivos en el hospital y también con el apoyo del coordinador zonal adecuada, que sea, que permita dar una atención digna. El gobierno en estos últimos años, especialmente el gobierno del presidente Rafael Correa, ha invertido mucho, tanto en infraestructura como en personal capacitado, para cambiar lo que hace muchos años ha estado en abandono, en la salud, en la política de salud. Asimismo, desde la coordinación zonal del MIES, se presentó una campaña para erradicar la mendicidad, con el objetivo de controlar este problema social en épocas marineñas y exhortar a la ciudadanía a concientizarse acerca del mismo. Ya que fomentar nosotros la mendicidad no es ayudar, pero incorporarnos a la sociedad sí debemos hacerlo como seres productivos, eso es lo más correcto. Si vayamos todas y todos, podemos lograr este objetivo de esta propuesta que tiene el objetivo más importante de esta revolución ciudadana, es erradicar completamente la mendicidad. El martes se realizó la conmemoración del Día Mundial de las Discapacidades, con la presencia de varias instituciones públicas y asociaciones de personas con discapacidad que deleitaron al público con sus habilidades artísticas. Hoy conmemoramos el Día de las Personas con Discapacidad y es un orgullo para mí poderme dirigir a ustedes en esta fecha especial, especial para todos nosotros, porque la gestión de este gobierno se dio prioridad a los más olvidados, se llegó con las brigadas de visión a los lugares más recónditos, porque son más de 200.000 los ecuatorianos que desde el año 2009 han sido beneficiados por este gobierno. Finalmente, el Ministerio del Ambiente organizó una rueda de prensa con el fin de comunicar a la ciudadanía las actividades planificadas por el 31º aniversario del Parque Nacional Podocarpus. Con lo que implica la presentación de las exposiciones, las investigaciones que se han realizado tanto en la Universidad Nacional de Loja, la Universidad Técnica Particular de Loja, el TfG, el primer Duatron Montaña Retor Podocarpus, el 17 y 18 el concurso de pesebres ecológicos y el 21 y 22 el censo también de aves que se realiza en el Parque Nacional Podocarpus. Avanzamos Patria.